Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente acompañándonos en la Mesa Redonda, muchas gracias. Hoy vamos a conversar con Roger Guevara Mena, abogado, exdiplomático y amigo de este proyecto desde hace muchos años. Bienvenido Roger, ¿cómo estás? Bien Sergio, muchas gracias por la invitación y saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias. Roger, la última semana Ortega ha dado muestras de mayor represión, hay un proceso judicial que ha venido posponiendo ya en dos ocasiones y ahora fijó fecha a través de uno de sus jueces para que los 16 personas que están encarceladas por la banda de los aguadores, le dicen por llevar agua a las madres que empezaron una huelga, los tienen encarcelados nuevamente. Ortega está haciendo lo que le da la regalada gana, prácticamente aquí no existe un Estado de Derecho, pero dejemos a un ladito lo que Ortega ha venido haciendo y revisemos por qué no se ha logrado, según tu perspectiva, tu análisis, por qué no se ha logrado todavía, una efectiva unidad entre la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y otro partido político. Sí, yo creo que esta falta de unidad se da en base a dos conceptos claros. El primero, que hay intereses encontrados, y el segundo, que hay un interés, un vedetismo, un sentido de caudillaje que no se ha podido consolidar. Cuando hablamos de intereses encontrados, nos referimos a que no solamente el gobierno de Ortega ha tratado de perforar los partidos como en realidad lo ha hecho, ha producido entre ellos conflictos, ha creado situaciones de enemistades personales, y ahora que cuando existe una oposición diezmada, debilitada, grandizada, a la vez que existen unos organismos no gubernamentales, de orden social que también están perforados, y existe una acción que no se hace sentir en el país, y que no suma, hace que estas acciones, encontrar intereses de sectores, no lleguen a crear un consenso. Y luego, cuando se crea la Alianza Cívica y la otra sección, azul y blanco, la unidad azul y blanco, vemos que la participación del sector económico en la Alianza y la participación del MRS en ambos, ha creado dificultades de solución del liderazgo y de toma de decisiones. Es evidente que la empresa privada ha tenido una acción de cooperación y, el pueblo diría, de complicidad con el gobierno de Ortega durante los últimos diez años, y ha participado a través de subsidios, a través de privilegios del gobierno, exoneraciones y otras, en un capital enorme que nunca habían soñado. Y eso hace, seguramente, que consideren que existe todavía un compromiso con el gobierno de Ortega. Pero eso no se fue al carajo a partir de los acontecimientos de abril del año pasado. No, porque ellos sienten todavía el temor de que Ortega pueda presentar al público los documentos en que aprueban su acción de cooperación o complicidad. Pero eso no es un secreto. No, no es un secreto, pero obviamente... Ahora, el panorama es otro. Me parece que se debe realmente ir al verdadero meollo del por qué está... Aquí estuvo Félix Maradiaga. Sí. Félix decía, no espere el pueblo de Nicaragua una unidad formal entre la unidad nacional y la alianza con otros sectores. La unidad es la que está haciendo el pueblo con su organización en la base. Sin embargo, existe, y así se lo plantea esto, ahora te lo planteo a vos, una necesidad inclusive simbólica de ver que algunos líderes de la unidad nacional y de la misma alianza junto con otros elementos de partidos políticos puedan estar frente a una mesa proclamando la unidad del pueblo y rectoriando las actividades del pueblo. Sí. Pero digamos, eso que acá... Esa acción de la alianza y la unidad no funcionó, no pudo atraer al pueblo en su totalidad, no creó ese consenso que los que esperaban que todo el mundo fuera alrededor de la alianza y de la unidad no ha pasado así. Por el contrario, ha venido toda una campaña de desaciertos y descréditos que ellos no han podido sortear. Y hoy por hoy nos encontramos nuevamente ante un Ortega con capacidad de represión, con policía, ejército y paramilitares y una acción bastante mediatizada que considera el pueblo de la alianza y la unidad frente a una gran base que se está empezando a organizar, que confió que por mucho tiempo en la acción de la alianza y no consiguió ningún resultado. Hoy por hoy hay una frustración de la gran base popular en la acción de la alianza y la unidad y se lo achacan a la complacencia del sector privado que todavía espera volverse a recostar al poder y el MRS como parte del sandinismo que podría volver en cualquier momento a su fuente original. Esto ha hecho que se marque una distancia, pero no que se crea un liderazgo visible. El liderazgo visible todavía no existe, pero se está gestionando. Existen fuentes originales como son ciertos ONG, movimientos campesinos, movimientos en los departamentos, sectores que antes no habían participado, sectores de iglesia que ya están actuando. Y paralelo a eso tenemos que se está acelerando por la violencia que ha sobrevenido en los últimos días. Hablo de los pasados en Masaya y anteriormente en León. Y por supuesto esto va creando un clima en el cual el pueblo está optando por la visión de una posible solución que pasa una por una unidad alrededor de principios y valores, no de liderazgo ni de caudillo, que pasa por la transformación vía electoral y la otra parte que va creciendo que no cree que Ortega tenga capacidad de diálogo como ya lo ha demostrado y que además estima que sin capacidad militar ellos no pueden rebasarlo, pero sí tienen la capacidad de crear una sonada nacional, que es la dirección que Ortega va empujando a la sociedad nicaragüense a través de los hechos de Masaya. Pero esa sonada nacional que vos pensás estaría dirigida por alguien. Esta sonada nacional va... Porque autoconvocada ya no podría ser. Yo creo que más bien puede ser sectorizada. Pero necesitan líderes. Hay jefes y líderes de sectores. Y yo creo que el hecho de que nos podríamos transformar como una Beirut, como mencionaba... ¿Eso a qué vos le llamabas asonadas? ¿Te estás refiriendo a un nuevo levantamiento popular? No, me estoy refiriendo a actos violentos contra símbolos del poder, contra personas, contra cosas, contra instituciones, de forma esporádica, separada, continua y permanente a nivel nacional. Ahora, ¿esto pasaría si no se logra esa unidad o estás diciendo a pesar de la unidad? No, esto pasaría porque van avanzando simultáneamente. Es decir, vamos en un paso rápido y precipitado donde el objetivo de ambas partes es el rechazo al monopolio del poder, a los abusos del poder, a las situaciones que nos encontramos. Y esta doble situación va a crear en su momento, va a imponerse una sobre la otra en la medida de las circunstancias. Pero me parece que estás tirando ya una losa de cemento fuerte a este proceso de unidad de la alianza de... No, 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 simplemente lo menciono porque subsisten, existen ya. ¿Cuál creemos que sean realmente los impedimentos de esta unidad en términos efectivos? En términos efectivos, los impedimentos a como se quiere ver desde afuera, ¿verdad? Es que hay dos conceptos, el que la gente entiende y quiere y el que se quiere ver desde afuera. ¿Cuál es el que la gente quiere, quiere, entiende y quiere? La gente quiere una acción conjunta, la gente quiere una unidad en la acción y no necesariamente un estado, una bandera única o un caudillo único o un equipo único, ¿ya? La gente no cree ya en ese sistema tradicional porque ya no ha funcionado, no funcionó. Y además la gente cree que en el movimiento originario del 18 de abril pasado, los que hoy están a la cabeza de esos dos movimientos no fueron quienes lo iniciaron. El concepto y el MRS no existían en el momento del 18 de abril y ambos están dirigiendo un movimiento de oposición que ellos nunca han iniciado, nunca han querido y que no comenzaron. Eso les resta legitimidad, les resta aceptación y esa falta de aceptación es lo que ha producido el retraso en la configuración de la oposición. No es contradictorio este planteamiento porque si esos son los actores podrían ponerse de acuerdo perfectamente, más rápidamente, como vos los ves enfrentados a ellos en su interés. No, es contradictorio, son intereses distintos. Los intereses de la base que tiene un criterio de rechazo no es el mismo que el criterio de negociación que tiene la alianza o que podría tener la unidad. Simplemente son diferentes y no han podido conciliarse porque la alianza tiene un criterio de selectividad en su empresía y la base entiende que no se le va a pedir permiso a los empresarios y a este partido pequeño para que se participe. No, simplemente la base estima que ellos tuvieron su oportunidad, ellos debieron de haber hecho lo que se les pedía, no lo hicieron, no pudieron y que por lo tanto ya no son dirigentes de la confianza nacional. Es cierto que hay todavía una confianza internacional. Pero, Roger, cuando me hablas de la base y me hablas de que la gente quiere, ¿dónde podemos constatar eso? Porque también nosotros acá en el medio recibimos mucha información y nos dicen, bueno, lo que ya la gente está demandando, en efecto, a través de estos chats y de estos comentarios, es que haya una unidad en términos reales, ¿verdad? Que todo el mundo te dice, estamos en ese proceso de unidad, otros les ponen fecha, otros, por ejemplo, Mario Arana, sentado ahí donde estás vos, me dijo, mira, yo no creo que la unidad, así como quisiera mucha la gente, la vayamos a tener en diciembre, eso es parte de un proceso, yo creo que va a ser el próximo año. Félix, coincidió, Félix Maradera, y dice, yo quisiera, dice él, que fuese en diciembre, pero a lo mejor nos lleve un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que se están discutiendo. Lo que sí te digo es que la gente quiere ya, para enfrentar a Ortega, una unidad, unidad monolítica con base a principios, con base a derroteros comunes, pero entonces, ¿qué es lo que impide eso? Es que yo creo que la unidad de la base siempre ha existido, lo que no ha habido es unidad de la cúpula, lo que me estás pidiendo es, a ver quiénes son los de la fotografía para que vengan aquí, y se les tome la foto, que son los responsables de la oposición. Eso no se va a dar en este momento, porque no se va a exponer a la gente a que la maten, como los demás hayan, así de simple. Esa visión de salón, de ola, no se va a dar, porque simplemente... Pero eso es lo que la gente critica realmente, que hay muchas poses, que hay muchas fotos, que hay mucho comunicado, pero que no hay conducción. Claro, entonces ellos, la gente lo que quiere son más que conducción, acciones de conducción. Entonces, son las acciones las que tienen que coordinarse, no necesariamente la persona y los conductores. Entonces, esas acciones, para coordinarse, no tienen por qué tener ejércitos visibles. ¿Por qué ubicas como contradictorias las posiciones del MRS con la cúpula empresarial que está representada en la alianza? No, no la veo contradictoria, pues lo veo en algunas partes complementarias, en su ánimo de conducir un movimiento que no han iniciado. Pero, es decir, lo veo que su acción marca distancia de lo que la gran mayoría quiere. Es decir, en este momento, el empresario responsabiliza, perdón, la gran mayoría responsabiliza al empresario por su complicidad durante 10 años. Al MRS todavía no le cree que después de haber participado en tantas cosas, ahora venga a descubrir todo lo que pasó y sean los mayores demócratas y que sean la dirigencia de la oposición. Son cosas que el pueblo naturalmente no entiende. Ahora, yo creo que en esto no se trata de excluir, se trata de conciliar. Pero lo que no ha habido es una cúpula visible, por el lado que no sea ni la unidad ni la alianza, y por otro lado, una intransigencia en cuanto a hacer participar a los grupos que no han participado, los ausentes, que son muchos. ¿Cuáles son los ausentes, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me parece que no hay una representación auténtica estudiantil, porque una gran mayoría está en el exilio, y otra parte la andan persiguiendo, y otra parte puede estar presa todavía. Hay una dirigencia campesina que ha tardado mucho en accionarse, que ha tardado mucho en crear un espacio de rigurosidad, por decirlo así, en su competencia. Han habido dificultades, pero que ahora sí entiendo que está actuando a una sola voz. Hay, por ejemplo, sectores de madres que no estaban participando. Hay sectores... ¿Cuáles, por ejemplo? Creo que las de Chilandeja, me parece, ¿no? Porque está ama y está íntimamente relacionada, ¿verdad? Y lo que pasa es que vienen nuevas organizaciones a ver si ahorita, ¿verdad? Haces una redada, si la policía orteguista hace una redada, y mete presos y los deja ahí, o los acusa, porque eso depende del estado de ánimo de la señora, ¿verdad? Sencillamente van a un proceso judicial. Y entonces eso genera un nuevo movimiento de madres, ¿verdad? Que tardará en acoplarse con las madres que ya tienen a presos políticos, ¿verdad? Más tiempo ahí. De tal manera que eso es parte de la organización. Y yo creo que la organización aquí es sumamente difícil por las condiciones. Entonces, no sé si es como un afán excluyente realmente o es debido a un proceso natural de organización que en estas condiciones es sumamente difícil. Yo no he entrado al fondo, pero sí, digamos, el antecedente es excluyente por la naturaleza empresarial y la esencia partidaria, ¿no? Ahora, yo quería referirme a un asunto. Entonces, es cierto que los empresarios, y yo no soy defensor de ellos, tampoco los atacan. No, ni yo, pero simplemente analizo. Exactamente. Es decir, ellos tuvieron un comportamiento hasta un poquito antes de abril 19 de mieles, ¿verdad? De muchas mieles en el poder. Una alianza político-público-privada. Un modelo corporativista. Pero ese modelo se quebró. Se quebró. Se quebró. Y se desprendió, claro. Los partidos políticos habían sido anulados por la voluntad de Ortega y precisamente sustituidos por los empresarios. Entonces, quedaron ninguneados en segundo y tercer plano, relegados completamente por la voluntad de Ortega. De tal manera que aquí, el parte agua, ¿verdad? El corte entre antes y después es el 19 de abril. Vos tenés un nuevo replanteamiento, un nuevo mapa de actores. Una nueva correlación de fuerzas. Exactamente. Entonces, los empresarios, es cierto que tienen todo lo que se puede afirmar que tienen, pero hablemos en términos pasados. Eso no significa que los que invierten en angelitos ahora, pero sí son actores políticos que pueden ver de cara a un nuevo estado de la situación. Igual el MRS e igual otras fuerzas políticas. Yo puedo reconocer, obviamente, que hubo gente del MRS que no lo hacía en nombre del MRS, pero se involucró en la lucha. Gente del PLC, gente de los conservadores, gente de CxL que estuvieron en los tranques, pero no andaban con bandera política. En ese momento asumieron la bandera azul y blanco. Entonces, es como complicado estar diciendo, ¿verdad? Que ellos tienen todavía esa actitud. Yo creo que hay intereses más allá que no hemos podido detectar que es lo que impide realmente la unidad en esos términos en que la gente lo plantea. ¿Cuándo nos llama? ¿Cuándo nos dan las entrevistas? ¿Y cuándo comparecen? Me parece a mí que hay algo más de fondo. Mira, es decir, esa visión empresarial y partidaria, a mí me parece que no se cambia de la noche a la mañana. Estamos hablando de correlación, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de que se cambiaron en su esencia. No, 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 simplemente... Por eso te estoy hablando de sus intereses. Claro, por eso. Hay intereses, ¿no? Hay intereses, ¿no? Es decir, para mí el MRS no ha perdido el interés de decirle a Ortega, quítate que ahora somos nosotros los amnistas buenos. Y los empresarios todavía no... Pero eso es una norma natural en términos de los partidos políticos. Es decir, Arnoldo Alemán quisiera hacer exactamente eso. Pero simplemente la posición de los partidos tradicionales, que no es el caso del MRS, no está en esa dirección. Es decir, está en una dirección de confrontar con las mismas armas que conoce, que ha trabajado y con el que nació. En cambio, los otros partidos que no tienen esa verticalidad, que no tienen esa tradición, se dejaron ninguna unidad por Ortega y apartar del juego político. En cambio el MRS no, el MRS tiene una capacidad... Pero no sé si lo están viendo como una fortaleza o como una debilidad. No, es que la veo como una fortaleza en este caso. Pero el problema es que la gente no le cree. La gente no lo acepta. La gente no quiere sandinismo para nada, porque todo lo que huele a sandinismo lo rechaza. Pero ese es el tema. No me deja de ser totalmente contradictorio, porque mira, yo como periodista, yo estuve cuatro veces en Monibú. Y había muchos sandinistas ahí. Sí, pero... En los tranques. Oíme, yo vi gente de compañeros míos en el sandinismo. Ahí estaban. Mira, yo lo que te quiero decir que... Es decir, decir que no solo los sandinistas los que tuvieron ahí una parte me parece injusto. Como te lo estoy reconociendo, es parte de los liberales y de los conservadores también. En este momento, los colores partidarios no funcionan. ¿Por qué? En este momento hay una masa bicolor, azul y blanco, ¿verdad? Que se debate para organizarse. Que crea una estructura que no sea blanco del gobierno. Que a esa gran base no le interesa si la prensa lo identifica o no lo identifica. No le interesa si tiene apoyo o no de la embajada norteamericana o del gobierno sandinista. No, no, no. Simplemente quiere encontrar su propia naturaleza, su propio objetivo y su propia forma de organizarse. ¿Ya? Que no lo vea yo. Que no lo vea vos. Que yo a veces por distintas razones me doy cuenta o vos te das cuenta por lo que vemos en las redes o por los contactos personales. Nos vamos dando cuenta de que hay organizaciones de que no tienen la estructura tradicional. Y que existe el gran temor de que los liderazgos visibles son blancofáciles. Sabiendo que vivimos bajo un régimen de represión total, sería una tontería ofrecer blancofáciles. El líder que simplemente tiene otra visión de las cosas. Ahora, yo estoy de acuerdo que la prensa está deseosa de encontrar estructuras, liderazgos, planes estratégicos. Pero en este caso que una represión somete a una clandestinidad total al resto de la población, al actuar políticamente. Porque cuando se cierran las puertas, los canales de participación, lo que hace la gente es hacerlo de otra manera. Y esa otra manera es la que el gobierno estaría muy interesado en conocer. Y la otra parte de la población está muy interesada en que el gobierno no la conozca. Y que esos liderazgos no van a presentarse nunca a flor de piel. Porque simplemente, si vos te acordás, los Ortega aparecieron hasta el final del movimiento sardinista. Sí, pero eso era una guerra. Una guerra abierta, había en armas. Pero justamente el hecho de ir creando... Pero si nos vamos a esos ejemplos, en aquel tiempo también había, ¿verdad? Un grupo de los doce, ¿verdad? Que daba la cara y que se miraba con la población. Y habían liderazgos también. Sí. Pero esa es una guerra. Pero en este caso, esta es otro tipo de guerra. Es otro tipo. ¿Por qué? Porque simplemente aquí se trata de una azonada que se está gestando y que la promueve el gobierno mismo. Se trata de un movimiento convulso que se va creando, que se va acrecentando. Es como cuando tirás una piedra a un estanque que tiene olas, que tiene ondas. Y esas ondas son las que poco a poco se van entendiendo. ¿Vos avisarás eso para los próximos meses? Yo creo que sería natural si se sigue este régimen de represión continua, acelerada, que esa piedra en el estanque produzca mucha onda y que afecte a distintos sectores y que se vaya extendiendo dentro del territorio y que posiblemente eso nos vaya a crear un tipo de inseguridad nacional que llegue a niveles donde la vida va a ser complicada, mucho más complicada para todos. ¿Cómo ves que ha sido la participación de la comunidad internacional, empezando por los norteamericanos en este conflicto? Yo creo que los norteamericanos no han hecho todo lo que pueden. ¿Cómo es eso? Es decir, hay otras cosas que debieron haber hecho y que no la hicieron. ¿Por ejemplo, Rogén? Yo, por ejemplo, hubieran hablado con los militares y haberles dicho claramente que su institución podría caer en duda y podría correr el mismo riesgo que... O sea, más presión al sector militar. Más presión militar para que asumiera su responsabilidad. Luego, hay que hacer advertencias claras con respecto a la aplicación del derecafta, aunque eso tendría muchos costos. Habría que haber señalado con claridad... O sea, la suspensión unilateral del gobierno de Estados Unidos para... Porque ya hay casos suficientes para eso. Y luego, es decir, yo no hablo de la remesa porque sería mortal, ¿verdad?, para el pueblo nicaragüense. Pero, indudablemente, hay cosas, hay mecanismos que se hubieran utilizado y que todavía no se utilizan. Ahora, es cierto que las acciones que hasta el momento se han hecho de corte individual producen un efecto, pero no lo suficientes. O sea, no rompen el equilibrio. ¿Y es parte de la Unión Europea? La Unión Europea ha hecho nada más que continuar las decisiones de Estados Unidos. Y no ha tomado propias iniciativas. De manera que, hasta el momento, dada la mentalidad de Ortega, él no cree que la comunidad internacional tenga la capacidad suficiente para hacerlo cambiar de pensar. Y así lo considera, y así lo cree. Porque tiene un concepto todavía de guerra fría que no ha podido superar. Ok. Con base a eso que estás diciendo y algunas declaraciones que dieron a medios informativos, creo que el fin de semana, Mauricio Díaz se refirió y advirtió que Ortega puede estar elaborando un plan de reforma constitucional y puede mandar al Parlamento una reforma que le permita a él posponer o anular las elecciones y quedarse en un nuevo modelo, dijo Mauricio, como primer ministro. ¿Crees vos que eso pueda ser posible? Mira, yo creo que dentro de un marco donde no hay Estado de Derecho y donde ya se han implementado los conceptos básicos de la Constitución en repetidas ocasiones, todo es posible. Pero el asunto de esto es la credibilidad. No digamos nacional, que de antemano no lo hagas. Sería rechazado. Sería rechazado. Pero también internacionalmente. Pero internacionalmente, ya con tantos señalamientos que tiene el gobierno de Ortega, va a ser una carga más. Y este nuevo rompimiento del orden constitucional agravaría la situación. Es decir, cuando hablamos de un rompimiento del orden constitucional, cuando eso es verificado, constatado y señalado por la comunidad, equivale a que se rompe el paraguas jurídico y lo saca de la OEA. Y al salir de la OEA, cualquier país, Estados Unidos u otro, puede tomar acciones bilaterales, como puede ser la aplicación en el estricto censo de la ley Manischke o la NICAT, que no se han aplicado. Y así, la misma Unión Europea podría definir con claridad la suspensión de Nicaragua del convenio ADA, del acuerdo de asociación. Creo que esto perjudicaría más que beneficio al gobierno de Ortega, porque aceleraría el desconocimiento internacional y daría causas justificadas a una acción bilateral o multilateral de cualquiera de los países del área. Ok. Roger, muchas gracias por tu tiempo. Ya tenemos exactamente el tiempo, nos estás haciendo señas. Muchas gracias, Roger, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a nuestra audiencia que nos está escuchando a través de la costeñísima que transmite para el Caribe Sur de Nicaragua. Gracias también a nuestra audiencia en León Chilandega, que se informa y escucha este programa a través de Radio Darío. Y a la gente que nos escucha en Matagalpa, a través de Notimat TV y Notimat Radio. Recuerden suscribirse a nuestro canal YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca, y escribirnos sus temas, sus sugerencias, sus preguntas a www.lamesarredonda.net. Nos vemos mañana. Gracias.